Oye Meche, no hay que no Por fin que yo me cede, por fin que yo me cede Por fin que yo me cede es lo que nunca se creía Ya estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa y llegamos hasta montería Porque así son los hombres, porque así son los hombres Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida Uno les da un beso y siempre piden la pruebita Se amañan probando y quien se los quita de encima Uno les da un beso y siempre piden la pruebita Se amañan probando y quien se los quita de encima Porque sufren Mercedes, porque sufren Mercedes Tú no eres la primera ni la última que ha caído Porque sufren Mercedes, porque sufren Mercedes Tú no eres la primera ni la última que ha caído Yo tenía que buscar contigo mi solución Porque a mi mujer le dio por cambiarte marido Yo tenía que buscar contigo mi solución Porque a mi mujer le dio por cambiarte marido Pero si nada se siente hay hombre Es que estamos muy enamorados Porque la experiencia de los hombres Siempre son mejores los casados